Y esto es un problema que está teniendo una consecuencia directa en lo que nosotros atestiguamos día a día. Pues, obviamente ustedes aquí en México, no se los tengo que venir a decir yo, todos los días tienen la referencia de informativa del uso inadecuado que se le hace a las armas de fuego por parte de ciertos grupos en el norte del país, en el sur del país y en el centro también. Lamentablemente como que no hay escapatoria, ¿no? Y lo mismo podemos atestiguar que pasa en el resto de América Latina. América Latina, aunque ustedes no lo crean también, cuenta por la mitad de todos los fallecidos que existen en todo el mundo por armas de fuego. Casi que doblamos a los fallecidos que existen en África, sin tener en nuestros países un conflicto declarado, conflicto interno armado declarado. Sin duda alguna este es el principal problema de salud que tenemos en la región. Sin duda alguna este es el principal problema que tenemos en las agendas políticas de todos los países y en la preocupación de las personas. La gran mayoría de las encuestas, de las últimas cuatro encuestas del latinobarómetro, que es una encuesta que se hace a nivel de la región para determinar por dónde van las opiniones de las personas en nuestros países y indican que la seguridad es la primera o la segunda preocupación fundamental que tenemos. Y a la vez los estados han referido esa preocupación que tienen las personas en sus planes, en los distintos planes de trabajo que realizan los planes nacionales e incluso las campañas políticas que desarrollan, como también ustedes lo están atestiguando en este momento en México. Ahora bien, tenemos esta grave situación mundial, ¿verdad? Conocemos que esta situación de verdad nos está afectando directamente a nosotros en América Latina. Imagínense, la gran mayoría de las personas que fallecen en nuestra región son jóvenes, son personas como ustedes. Bueno, no tanto como ustedes, ya les voy a explicar. Me agrada saber que aquí en el auditorio estamos prácticamente con una mayoría de mujeres. También en los paneles se atestigua que hay una mayoría de presencias femeninas. Y esto es importante resaltarlo porque el problema de las armas de fuego y de las muertes por armas de fuego es un problema esencialmente masculino. Somos los hombres los que nos matamos y somos los hombres los que esencialmente nos estamos muriendo por el producto de las armas de fuego. Más de la mitad de los fallecidos, casi, pero mucho más de la mitad de los fallecidos por armas de fuego en la región son hombres jóvenes, menores de 25 años, de raza mestiza tendiendo a negra, de las zonas más con menos oportunidades económicas, por decirlo de otra manera. Y la gran mayoría de estos jóvenes son también los perpetradores de la violencia. Tenemos esta realidad, tenemos esta situación y además atestiguamos que se han dado y mucho más recientemente esfuerzos regionales sobre los cuales le van a hablar nuestras colegas en Perú. Saludo ya a Bárbara y a Teresia que las veo, un beso muy grande desde México. Y yo les voy a hablar sobre los instrumentos internacionales y los esfuerzos internacionales que se han dado para intentar frenar el efecto contrario, el efecto negativo, la devastadora consecuencia humana que tienen las armas de fuego. Inicialmente hay un instrumento bien concreto que se llama el protocolo de armas de fuego. Es el segundo protocolo, perdonen si me pongo aburrido, pero en los contextos internacionales se habla así, no necesariamente yo hablo así todo el tiempo. Es el segundo protocolo de la Convención sobre el Crimen Organizado Transnacional, también conocido como la Convención de Palermo, y este protocolo también se llama, se le conoce como el protocolo de Palermo, y es un protocolo que por cierto fue la promoción de la adopción de este protocolo y de la negociación de este protocolo México, su país tuvo un rol preponderante como lo ha tenido el Estado mexicano en la mayoría de los debates sobre armas pequeñas y ligeras. Yo comentaba hace un rato que en muchas ocasiones hay poquitos países que tienen una posición a veces hasta igual o hasta más progresiva en materia de control de armas que las ONGs, y uno de esos países que está cerquitita es México. Se comporta muchas veces más como una ONG que como un gobierno. Y este protocolo sobre armas de fuego fue acordado en el año 2001. Tiene cuatro cosas fundamentales este protocolo a tener en cuenta. Primero, que establece la obligación de los Estados en criminalizar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. Eso es muy importante porque hasta ese momento no había ninguna recomendación internacional que le exigía a los Estados a que tipificaran como un delito concreto la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego. En todo el mundo. Baste decir que aquí en América Latina ya teníamos algunas leyes que lo tipificaban como delito y que se daban instrumentos regionales, de los cuales le van a hablar mis queridas amigas allá en Perú, que también prevían este tipo de promoción de la criminalización de la producción, fabricación y tráfico de armas de fuego, ilícitas de armas de fuego. Este instrumento, por cierto, y fue lo primero que debía haber mencionado, tiene carácter legal. Es decir, los Estados están obligados a cumplirlos, los Estados Partes. Los Estados Partes son los Estados que firmaron y se comprometieron a seguir aquí de la letra este protocolo. Y este protocolo también tiene otro par de características que son muy importantes a nuestro juicio en la sociedad civil. Primero que nada, establece la importancia de la regulación de las actividades de intermediación. Es decir, hay un productor, la dinámica del movimiento de las armas en todo el mundo es que hay un productor. La gran mayoría de las armas comienzan siendo producidas de manera legítima. Son, nuevamente, la gran mayoría de las armas se producen de manera perfectamente legal. Hay una persona o un grupo de personas que quieren comprarla. Tenemos al señor productor acá y tenemos a los señores demandantes de esas armas del otro lado. Este grupo de personas que son demandantes de las armas, como los posibles usuarios, no necesariamente son personas que están haciendo actividades lícitas. Muchas veces, este grupo de personas, llámese cartel de narcotraficantes, llámese grupo paramilitar o grupo guerrillero, llámese como se llame, no reciben directamente de los estados, ¿verdad?, este tipo de armas. Entonces, se valen de personas que son intermediarias. Los intermediarios, o corredores, como también se les denomina, son personas que se encargan de conseguir donde estén armas de fuego para proveérselas normalmente a este tipo de grupos que están al margen de la ley. Entonces, las actividades de intermediación, que son bastante comunes en el comercio internacional, cualquier persona puede venir y comprar una tonelada de carne de cerdo, por ejemplo, en México y venderla a Venezuela, mi país, perfectamente las coloca, ¿verdad?, y hay una negociación, la persona gana por facilitar el intercambio comercial. Lamentablemente, y por el hecho de que estos intermediarios normalmente no cumplen con el deber psiqui, si se quiere, moral, de no proveer estas armas de fuego a recipientes no autorizados por los estados, pues esta actividad ha tenido mucho énfasis en lo que son los instrumentos internacionales de control. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es decir que este protocolo fue uno de los primeros en que instauró esta figura de controlar la intermediación y es una cuestión de las más importantes que tiene este protocolo, porque los intermediarios y la actividad de intermediación es la que facilita que las armas lleguen a las malas manos. Además, y como última característica importante que yo veo que tiene este protocolo sobre armas de fuego, es una característica que es que se concentra sobre las actividades, sobre el uso posterior que tengan las actividades ilícitas de los recipientes. Y en ese sentido, lo que siempre pretendió este protocolo fue fomentar la cooperación entre los estados, para evitar que esas armas lleguen a estos recipientes. Entonces, la concepción de este protocolo es esa, es fomentar cooperación y tomar tres o cuatro elementos de la cadena de movimiento, de la cadena desde la producción hasta el consumo, para evitar que los grupos criminales, en este caso, tuvieran acceso a las armas de fuego. En el mismo año 2001, también se adoptó, por parte de las Naciones Unidas, en una superconferencia que hubo en Nueva York, el Programa de Acción de las Naciones Unidas para controlar el tráfico, la producción de tráfico ilícito de armas de fuego. Se llama el Plan de Acción. Nosotros todos le decimos de cariño el POA, Plan of Action, por las siglas en inglés. Este Plan de Acción es un esfuerzo más, digamos, holístico de parte de los estados para prevenir tanto el desvío de las armas hacia los actores no autorizados, como la producción excesiva, el cuidado de las armas cuando están en manos de los estados, es lo que se le denomina técnicamente resguardo y gestión de los arsenales, el marcaje, que es una cuestión muy importante para lograr la trazabilidad de las armas.